Esta noche, Pepe Garza ataca. Tiene la voz nomás que es poco tímido. No, no, eso no es timidez, eso es desvergüenza, inconsciencia. Pero el talento aparece. Nunca he estado en un escenario, es la primera vez, pero me gusta mucho cantar. Sorprende. ¡Guau! Que se pare Pepe Garza, guau. Llega un acto que lo arriesga todo. ¡No, no, no, no! ¡No! Y va a causar una reacción inesperada. ¡No! ¡Ay, no, 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 no! Comenzamos con la belleza de Jenny's. Hola, soy Jenny's Roberts, tengo 36 años y vivo aquí en Salt Lake City, Utah. Originalmente soy de Barranquilla, Colombia. Bienvenida aquí a este humilde programa, en mi humilde canal, en mi humilde cadena. Ni es dueño de nadie. Yo en Colombia tuve muchas oportunidades, pues, de cantar frente a mucha gente, viajar a través del país. Bueno, decidí regresar porque no pude soportar estar más tiempo sin cantar. Y es por eso que ahora voy a Los Ángeles. Esto es lo único que quiero hacer y sé que lo voy a lograr. Acaríciame y ahógame en tus brazos, mírame y mátame despacio, cuídame. No ves que estoy muriéndome, acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente. Acaríciame y empapame de tu ternura, amor, contágiame de esta locura. No ves que hay en tu vientre. No, 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 sí, canta hermosísima, la verdad. Un talento espectacular, una voz increíble. Dilo, sensualidad, me lo dijiste aquí. Es que le da vergüenza decirlo así como, dilo de frente. Dilo, sensualidad. Ella lo dijo. Ay, pero tú te agarras, oye, yo lo dije y tú lo pensaste. Yo también te quiero dar el pase. Ay, muchas gracias. Pues, canta muy lindo, tienes una voz muy linda. Creo que pudiste haber sido un poquito más intensa en la interpretación. Te moviste demasiado, pero me encantó tu voz. Y pues, nada. Le puedo dar un tip, compadre, si me lo permite. Cuando yo la canto en el karaoke, yo hago esto, mire. Yo hago esto. Acaríciame. Da como cosita verlo, de veras. ¿Qué es lo que canta la de acaríciame? Una chica más. Macheto. Felicidades, tienes los cuatro pases y una chica a favor. Muchas gracias. Y gracias por la observación. Estás muy linda. Gracias. Vapá. Aquí, en este programa, cada vez me tiran más feo. Es cierto. Más feo, yo no sé. Yo lo tiro. Yo no sé vaya, yo sí lo quiero. Perdón, váyase. Gracias, tú sí. Ya sabes. Ahora, desde Albuquerque llega, Aarón. Soy asistente médico y lo he estado haciendo por 12 años, pero siento que le falta algo a mi vida. Cumplir un sueño que siempre yo he tenido. Y eso es cantar. Quédate en boleta, venir para acá. Pues la que me involucró fue mi mamá. Me habla del trabajo y me dice, Aarón, por favor, háblale a Don Cheto porque te hice una cita con Don Cheto. ¿Quién es Don Cheto? Le digo. Era porque me había inscrito para ir a Tengo Talento, Mucho Talento. Ahora voy hasta Los Ángeles a esa cita que me hizo mi mamá. Vamos a ver qué pasa. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no puede resignarse al escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero con esa voz que tienes, y aunque me hagas la cara de que no te importa lo que te estoy diciendo, No, 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 no más estoy diciendo. Yo te voy a dar mi pase. Gracias. ¿Usted lo viste? Sí. ¿Con todo el que te puso cara de fuchi? No, no me importa, no me importa. Yo creo que el muchacho puede transmitir más, interpretar más. Y si en la próxima ya no agarro la onda, pues le damos piso. Muy bien, pues. ¿Cuál, David? Gracias. Te doy el pase también. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, pues, Aarón, ya están los tres pases de mis compañeros. No me queda de otra más que decirte que también te quiero dar el pase porque tienes una voz bonita. Gracias. Y que también se puede trabajar mucho para mejorar hasta más. Muchas gracias. Esencialmente también. Vida. Tienes los cuatro pases. Gracias. Nos vemos en el cuarto. De ti me gustó la respuesta. Aunque me hagas la cara con que no te importa lo que te estoy diciendo, yo sí te quiero dar el pase. Pepe. No sé, no sé. Y respeto para usted. No, trato de mezclar cosas personales. Le dijeron que su voz tiene cuerpo. ¿Qué tal? Pero él no está muy bien físicamente. Tu cuerpo no tiene voz, pero está muy bien. Ahora desde Houston llega Fausto. Yo empecé a cantar como a la edad de unos 17, 18 años. En ese tiempo cantaba yo en los camiones, allá en los microbuses en México. Y después me vine para acá y acá empecé tocando música huasteca, que es la que me ha dado a conocer un poco más en la música. Aquí canto en los restaurantes y en fiestas privadas. La gente me dice que el canto es muy bonito y debería estar en un programa de televisión. Sí tengo mucha fe en mí y claro que voy a lograr los cuatro pases. Y es por eso que vengo aquí. Tengo talento, mucho talento. Un papel me dejó en el burón y una foto tirada en la cama donde estaba colgada de un hombre. Y sin duda con él me engañaba. Ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca. Que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza. Hay una bipolaridad impresionante. O sea, eres bien bueno e hiciste unas cosas bien, bien raras. Estaba yo bien emocionada, volteé y le digo a Pepe que bien canta y me dice él sí. Y de repente ya sabes dónde dijo no. Empiezas a hacer muchas, muchos errores después de eso. ¿Qué pasa? Dime qué pasó. Ponte aquí. Los nervios, los nervios me traicionaron un poco. ¿Quién sabe? Porque casualmente la parte donde te traicionaron los nervios es la parte más difícil de la cárcel. Bueno. ¿Verdad? Yo tampoco creo que sea de mi parte y para afuera, pero no para el pase tampoco, Fausto. Hoy nos quedó a deber. No se vaya con un mal sabor de boca la verdad, porque hay noches buenas, hay noches malas, pero simplemente como dijo usted, los nervios lo traicionaron. Tampoco le pongo el pase yo esta noche. Lo siento mucho. Muchas gracias. Ah, que mi Fausto me... Hijo de Dios. Hizo muchas cosas buenas, hizo muchas cosas buenas. Yo me había emocionado un año. Pero tuvo momentos terribles. No pudo ser para Fausto. Veamos cómo le va a Cristian. Tengo la edad de 24 años y resido en la ciudad de East Garrison, California. ¿Y en qué partes has cantado? ¿Dónde te has presentado? Bueno, ahora sí que les voy a ser sinceros. Yo perdí mi virginidad aquí con ustedes en las audiciones. ¡Ay, qué romano! Bueno, mi oficio es ser troquero comercial y yo la verdad vengo para demostrarme si realmente es algo que pudiera lograr. Aquí haciéndole caso aquí a mi pareja, a mi quiñada. ¿Dónde está? ¿Te apoya para que seas artista, mi amor? Ella, mi mamá, mi niño también. Bueno, y si no, pues me regresaré a mi ciudad a seguir manejando mi troque. Right now. Right now. Por tu amor he sufrido tanto. Ahora que no estás aquí. Este amor no ha terminado. Aún pienso en ti. Por tu amor iré vagando. Tras mi soledad no descansaré. Hasta tenerte otra vez. ¡Fuera! Así que ven y dime cuánto me amas. ¿En qué momento? Que me cargue, que me cargue. A ver, a mí, a mí explica, mija, ¿en qué momento le dijeron que sí cantaba? Sí, canta, sí canta, tiene la voz, nomás que es poco tímido, como que no ha estado en un escenario. No, no, eso no es timidez, eso es desvergüenza, inconsciencia. O sea, ¿sabes qué? Lo más extraño es que tú le digas que canta. Mira, yo digo que él sí tiene la voz, pero que lo malo es sin hablar. Al regresar... Nunca he estado en un escenario, es la primera vez, pero me gusta mucho cantar. ...Koraima va a dar la sorpresa de la temporada. ¡Wow! ¡Para que se parezca de pegarse! ¡Wow! Y más adelante, un acto de peligro. ¡No, no, 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 no! ¡No! Donde se va a arriesgar demasiado. Este programa es presentado por Metro PCS, telefonía celular para todos. Continuamos con Koraima. Mi nombre es Koraima Vázquez, tengo 21 años de edad y vengo de Anaheim, California. Empecé a cantar desde niña, siempre me ha gustado cantar. ¿Por qué no he venido a Danza? Tengo talento, usted, a ver. Pues por decidiosa nomás, pero ahorita viene más, especialmente por... ¡Viene por un abrazo de Luis Coronel! Solo tengo un hermano y mi mamá, ella nos sacó adelante a los dos. Ella fue la que me dijo, deberías de ir a Tengo Talento, mucho Talento. Tal vez puedas hacer algo con esa voz que tienes. Platíquenos un poco de los chores cortos, digo, de su experiencia como cantanta. Oh, pues, nunca he estado en un escenario, es la primera vez, pero me gusta mucho cantar. Vengo a mostrarles mi talento y espero que les guste. Viene llegando Koraima, una chava buena onda, pero si hablamos de rimas, se asfixó como anaconda. No tuve una linda infancia, pero tampoco fue la peor. Soy hija de un hombre que se ahogaba en el alcohol, pero Dios me recompensó. Dándole a mi madre los huevos que él no le dio, ella me sacó adelante, por eso yo la presumo. Ella es mi valioso diamante, yo de nada me arrepiento y extraño los tiempos de antes. Tengo un hermano mayor, no somos muy unidos y no hay comunicación, pero a pesar de todo lo amo con el corazón. Y hace poco me enteré que tengo una media hermana por parte del hombre aquel, una niña pequeña que quisiera conocer. No puedo olvidar mencionar a mi abuela, a ella la extraño mucho porque ya no está en la tierra. Ella me demostró que existen las guerreras, yo no soy de calle ni tampoco pandillera, pero eso no significa que no sea buena rapera. Soñadora, luchadora, palabras que me describen, todo aquel que me conoce, mi talento lo percibe. Un montón de ideas locas que mi cerebro recibe, y en unos añitos más me verás hasta en las pantallas de cine. Gracias. 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 ¡Qué seguridad! ¡Wow! ¡Que se pare Pepe Garza! ¡Diga! 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 Entiendo que eres como un showman, ¿a eso te dedicas? Sí, de hecho en las fiestas es lo que me piden, como imita a Vicente Fernández, de hecho no tengo vestuario. Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer, quizá te comentaron. ¡Guau! Leonardo, eres todo un showman, te quiero dar un paso. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, me parece muy bien lo que hiciste, pero concuerdo con mi amigo Luis Coronel, sí, hay ciertos gestos que no son tan padres. O Luis Coronel va a ser Luis Garza o tú Pepe Coronel. No, continuemos, fíjate que es que me gustó mucho esa observación, para ser distinto a Luis Coronel, yo no te voy a dar el paso. No te doy el paso también, viejo. Muchas gracias. Sí, más que no se está bien. Mala onda. Nos vemos Leo, lo guacho aquí, mi compa lo guachamos. Amor, felicidad. Tienen cuatro pases a favor, nos vemos en cuarto. Muy peleona, mereció a ustedes. Veamos qué nos trae Carlos. Mi nombre es Carlos Castillo, mi edad son 40 años y vivo ahorita en la ciudad de El Paso, Texas. ¿Te dedicas a estar en los escenarios o es una de las primeras veces que estás en el escenario? Es una de las primeras veces, soy ingeniero en navegación terrestre. ¡Guau! ¿Qué? ¿Cómo eso? ¿Qué viene siendo? Manejo un autobús escolar en El Paso, Texas. Nunca he cantado profesionalmente, fiestas particulares, amigos, familiares, los bares que frecuenta uno, los karaoke. ¿Y usted le ha cantado a los niños de ahí del autobús? No, a los niños no. Los chavillos son así, manchados con el chofer, ¿no? De que al chofer no se lee nada. No se lee para el camión. ¡Qué meso feo! Ha llegado el momento de que yo pueda ser descubierto y este momento va a ser aquí. Porque tengo talento, mucho talento. Jamás habrá quien se pare amor de tu amor al mío. Porque, si adorarte ansío, es que el amor mío quiere tu perdón. Gracias. Yo, 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 yo quiero ir a Don Cheto porque lo vi como atarantado. Hay una cosa que me gustó mucho de Carlos que fue que no quiso cantarla como gente. Era una ocasión difícil de cantar. Y aún así, para mí, hizo lo suficiente para pasar a cuartos de final y volverlo a ver. Gracias. Yo sí le voy a dar el paso. Luis, ¿qué te pareció aquí el señor, cómo dijo que la navegación, qué? Ingeniero navegación terrestre. Justamente, justamente eso, sí, esa es una de las primeras veces que cantó. Si el señor es chofer y lo hizo de esa manera, claro que se merece una oportunidad. Yo también creo. Y yo también le quiero dar el pase. Yo también le quiero dar el pase. Gracias. Qué bueno, señor, pues está de súper suerte. Sin hacerlo así perfecto, creo que se puede conducir hacia hacerlo mucho mejor en cuartos de final. Muy amables. ¿Qué pasa? Buenas noches. Saludos a los niños. Cuídelos mucho. Gracias. Ingeniero en navegación terrestre. Bueno, algo así. ¿Qué viene siendo? ¿Qué viene siendo? Chofer. Chofer de autobús escolar. Ah, pues entonces yo voy a ser química. ¿Por qué eres química? Porque el alcohol es una solución. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Al regresar, un acto con muchas funciones. De entrada yo sí vi algo muy bueno, que es que ya nos limpiaron el piso ahorita. Pepe. Continuamos con Alexander. Hola, mi nombre es Alexander Berroa. Tengo 38 años, nací en la República Dominicana y vivo en New Jersey. ¿Eres cantante? Claro que sí. ¿Y ya tienes experiencia profesional? Sí, he pisado a restaurantes, he cantado restaurantes. Ya tengo más de 17 años cantando, más de 12 canciones de mi autoría. Y yo creo que ya es hora de que la gente escuche quién es Alexander Berroa. La conciencia me miente, no puedo aceptar perder. Es profundo como el mar en la tristeza de búscarte en mi mente. Porque duele, duele tanto amarte así, la ilusión se me escapa, me deshace despertar y no tenerte aquí. Así, tanto que me mata y duele tanto amarte así. ¡Fuera, fuera! Gracias, gracias por la oportunidad, gracias, gracias de verdad. ¡Fuera, fuera! Gracias, brother, gracias. No, sí duele, ¿eh? Pero el oído. Veamos si Ashley lo hace mejor. Su nombre es Ashley Huerta, tengo 22 años y soy de la ciudad de Palmdale, California. ¿En qué trabajas, amor? Ayuda a mi papá en su negocio que repara aparatos electrodomésticos. Yo no diría que soy novata porque yo ya he estado en escenarios y la gente ha disfrutado de lo que hago. Oiga, ¿y el refrigerador? Ya no se va bien, o sea, se va a explosear, pero como que ya no pega. Porfa. Le podemos ajustar las puertas para que cierre bien y no pierda temperatura. Como, por ejemplo, ¿cuántos más? Oiga, ya, que se enfoquen la señorita, carajo. Yo vengo a impresionar a los jueces y les voy a demostrar que tengo talento, mucho talento. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Fuera, ¡fuera! Adelante, corazón, no pares más. Fuera, ¡fuera! Que la vida sin dolor no sabe igual. Es inútil esperar, no quiero morir de amor. Adelante, corazón, no llores más. Fuera, ¡fuera! Que la vida sin dolor no sabe igual. No pudo ser para Ashley. No, sin dolor. No, no, no. Nunca cantó en el tono. Nunca cantó en el tono. Entraba por otro lado de otro tono. Ella se va a oír y va a decir, si, si, la regueve a papá y su papá va a estar así arreglándome el refrigerador. Por el tono molesto, estoy arreglando el refrigerador, cheto. Ahora llegan tres amigas con mucho ritmo. Hola, soy Paulina. Hola, soy Lady One. Hola, soy Estela y somos el Heartbreakers Crew. ¿A qué va a ser la clase de zumbo o qué? No, somos el danza de Breakdance. Y comenzamos a bailar en el colegio entre amigas y amigos. Y desde ahí comenzó a ser una pasión de nosotros. Estamos en un grupo que es un grupo de 23 chicas que hacen Breakdance. ¿Y otras las otras? 29 y 21. 20. Nosotros estamos en Tengo Talento, mucho talento, porque queremos competir y mostrarle al mundo qué hacemos. ¡Aplausos! 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 ¡Guau! No, pues unas estrellas, o sea... A ver, Pepe, ¿qué opinión te mereces? Pues yo, yo ya... Mira, a mí, de entrada yo sí vi algo muy bueno, que es que ya nos limpiaron el piso ahorita. ¡Aplausos! ¡Pepe! Este... Lo siento, ¿eh? No dudo que el grupo pueda ser muy bueno. Probablemente las 20 que no vinieron, esas son las mejores, las que sí hacen cosas que me sorprenden. ¡Aplausos! Este no puede ser lo que hacemos. No, no lo puedo hacer, te juro que no, sí sé que es muy difícil, pero no creo yo que sea para llevarse el premio de los 100.000 dólares. ¡Aplausos! Yo no les daría el pase. ¿Cuántas mujeres, puras mujeres, has visto haciendo esto, Pepe? No, no, pues dale el pase. Ah, pues yo sí se lo voy a dar, sí. ¡Aplausos! Bailan muy bien, muchacha. ¡Qué aplausos! Pero yo eres tu mejor y no les voy a dar el pase, yo... ¡Aplausos! ¡Me cae! ¡Me cae! Pues aquí Santa Ana ya... No, a ver, el público, ¿les gustó o no les gustó? ¡Aplausos! No, es que yo ya no sé. Si yo les doy el pase, van a tener que meterse a la lavadora, si es que ustedes gustan. Para ver... ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira qué valiente! Un momentito, por favor, porque... ¡Aplausos! Ya saben lo que es. No, está bien. Lo que pasa es que acaba de hablar por teléfono Olivia Newton-John, que por favor le regresen su ropa, que no se metan con eso ahí, que no se la vayan a manchar. No es cierto. Entonces, ¿qué le digo a Olivia? ¿Que va a ir verde la ropa o lo van a pasar o cómo va a quedar aquí? ¡La pasamos! ¡Sí! ¡La pasamos! ¡La lavadora, por favor! ¡Sí! ¡La lavadora, te vamos ahora! Al regresar, una lavadora cargada de tensión. La gente... ¡Oh, yo sí siento feo! ¿Por qué? ¡Tobrecitas! ¡No, es que no! Y más adelante, un mensaje que te va a tocar el corazón. Mucha suerte, mi corazón. Yo creo en ti. Dios te bendiga. ¡Qué bonito! ¡Claro! ¡Claro! Continuamos con una lavadora cargada de nervios. ¡Vavadora! ¡Vavadora! Paulina, Estela y Alexandra están listísimas. Parece que están listísimas para recibir. Esperen. Oigan. Todavía no sabemos qué decidió el público. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No, yo sí siento feo. ¿Por qué? ¡Tobrecitas! No, es que no. Ojalá. No, no. Es que ya ni creo tampoco. Mira. Los ojos los abrieron bien grandes. No te creo. No te creo. De veras. Una no. Una, dos. Oigan, bueno. Seis de cada diez personas en este estudio han decidido que Paulina, Estela y Alexandra... Son muy buenas. Sí, sí bailaron. ¡Sí! ¡Se moja! ¡No! ¡No! ¡Se moja! ¡No! ¡Tan bonitas que se veían! Ahora desde Utah llega Gianfranco. Yo he estado cantando 13, 14 años de mi vida. En concursos de canto y en eventos. Mi meta era algún día triunfar cantando. Y busqué oportunidades pero no las encontré. Después vinieron mis hijos y decidí poner mi sueño a un lado. Pero un día un amigo me comentó sobre tengo talento, mucho talento. Y quizás esta sea la oportunidad que yo tanto he estado buscando. Y ahora voy muy nervioso a Los Ángeles. Y siento como si fuera la primera vez. Voy a retomar mi sueño. ¡Gracias! 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 Sí, no es fácil cantar esa canción. Lo hiciste bastante, bastante, bastante aceptable. Hubo... ¿Aceptable? ¿Por qué están así? Pues... Hubo algunas desafinaciones, sí las hubo. Lo acepto, sí. ¿Verdad? Pero la mayor parte muy bien. Y yo quiero volver a escucharte indudablemente. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Gracias. Oye, Don Cheto. ¿Eh? Pero tú si la estás así, la estamos cantando ahorita. No, no, yo no la canté. Si la cantamos, Don Cheto. ¿Usted va a cantar las canciones? ¿Usted estaba cantando? Cuando te vi... ¿Ahí está? Sí. Fue tan fácil. No me mandó. Algo que no imaginaba. No, no. ¿Quieres? ¡Gracias! Al regresar, este muchacho va a arriesgar demasiado. ¡No! ¡Ay, no, 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 no! Ahora Alexander arriesga todo por su pase. Soy Alex Magala. Tengo 25 años. Soy de Rusia, pero vivo en Hollywood, California. ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es cierto! ¡Loncheto tiene muchas razones! Entró un güerito y usted le dijo, ¡Hey, bebé! ¡Va el güerito! Lo que van a ver, nunca lo han visto. Fácil. Puedo perder la vida. Pero me voy a descargar. ¿Te gusta a las mujeres mexicanas? Me encanta. Sí. Es mi color favorito. Este güero quiere el pase. Y este loco tiene talento. Mucho talento. Están dando ansias. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Santo Dios! ¡Está loco! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A ver si está bien de su boca, permítame. ¡De verdad, estoy bien preocupada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué paz! ¡De vivo! ¡De vivo! ¿Qué estás viendo? A ver, mijo, ven para acá. No, ven para acá, ven para acá. A ver tu boca. Open your... No, espera. ¡Abre la boca! No, no tiene nada. ¿Y en el cuerpo no tendrá algo en su cuerpo? No, está muy bien, muy fuertote, sanote. ¡Alex! No, mis respetos, de verdad. Te juegas la vida. Felicidades. Muy, muy lindo acto. Un abrazo, de verdad. Muy bonito. Fuera de cotorreo, se jugó la vida, la verdad. Muchas gracias. ¿Tienes papel? No, me siento. No, sorry, sorry. Se me barrió, perdón. I got a green card. I got a green card. Oye, Mr. Alex, le voy a decir en inglés. Perdón si quemo a dos terrazas que no son inglés. Amazing talent tonight. Me quiere decir perrón talento esta noche, señores. Muchas gracias. Alex, you have an amazing talent. I never knew somebody could be so strong with their teeth. Te pido un favor, no lo vuelvas a hacer. Bueno, pues, vuelvo a hacer porque es tu talento. Y muero de ganas por ver qué es lo que va a hacer en cuartos de final. Yo también te quiero dar el paso. Muchas gracias. Baby, I give you my pass. I give you my phone. I give you my direction. No, 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 no. No te creas, mi amor. No, te doy el pase. Eres muy talentoso. Estás arriesgando literalmente la vida. Y la verdad es que te queremos ver muchas veces. Te queremos ver en cuartos de final. Gracias. Muy bien. Extraordinario. Bueno, pues, mis respetos y quiero ver qué más puedes hacer. Te doy el pase también. Gracias, mi amor. Muy bien, mi vida. Irila, irila. Muy bonito, mi cielo. Irila. Yo he hecho lo mismo que él. ¿Con una espada? Bueno, no, no una espada, pero... La verdad, pero... Al regresar, Luis y Don Cheto pierden el control. ¡Qué divina! Continuamos con la historia de Luis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Reyes. Tengo 19 años y vengo desde Palmdale, California. Yo y mi papá empezamos a cantar juntos en un restaurante haciendo karaoke. Y él es el que me ha empujado a hacer esto de perseguir este sueño. Mi meta esta noche es de conseguir a una novia por ahí. Es una guapetona, ¿no? Tan, tan, tan. Pero es tan bárbara, les diré. No voltees para allá, mi hija. Por allá anda. Ay, güey. Ay. Tengo mucha gente detrás de mí apoyándome, empujándome a perseguir este sueño. Todos vinieron conmigo, me apoyaron, rayaron sus carros con mi nombre, con Tengo Talento, Mucho Talento. Y se sintió muy bonito, me sentí muy especial, como una estrella. Vale, vale que cante bien, porque la porra se asusta y le van a echar a nosotros la culpa, vale. Jale, jale a todos desde Palmdale, iré a toda mi familia. Eso. Vengo con todo el apoyo de mi familia y mis amigos para triunfar en Tengo Talento, Mucho Talento. Adivina quién piensa que tú eres la mejor de todas las mujeres. Adivina quién se hace ilusiones tan solo con verte. Quién se cruza en todas las esquinas para ver si volteas y lo miras. Y si acaso tuvieras un precio, hasta te compraría. ¿En serio piensas que soy yo? Que comes, que adivina. Perdón. Disculpa. Perdón. ¿Cuánto agarraste? Cuarenta. 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 Perdón. ¿Cómo se va por el dinero? No, por consecuencias. ¿Le ayudé a recogerlo? Y de veinte y cuarenta. A ver, déjame ver. A ver, déjame ver. No hay fanatismo con eso, ¿eh? ¿Se lo pasa? ¿Y de fauna de verdad? Está en digitopón. ¡Bórrele! Gracias, gracias. Mi vida, qué bonito cantaste. Gracias. Muy bonito. Gracias. Tienes talento. Está más bonito el dinero. Te voy a dar el pase y va al de oro. Gracias. Gracias. No, 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 no. Trae su carisma, trae su carisma. Se nota que en el escenario a la gente le va a gustar el show que tú tienes. ¿Por qué? Porque eres carismático, te vas muy bien con la gente, con el público, sabes hablar. Yo también le doy el pase. ¡Fauna! Hay talento original y eso es lo que estamos buscando aquí. Te doy el pase. Gracias. Pues mira, alargaste luego al principio algunos finales que no venía el caso, pues. Pero la mayoría muy bien, muy afinado. Pues échale para adelante, yo sí te doy el pase. La verdad es increíble. Mi mamá, le pedí a mi mamá si me podía, este, si me podía doblar esta, esta camisa yo y en el vestuario. Este, pues me la desdoblé y me salió esta nota. Mamá, siempre la voy a cargar para siempre. Gracias. Léela, mi amor, léela la nota de tu madre, por favor. Este es un momento especial. Ah, está re larga, mejor no. Ah, venga, venga, venga. Mucha suerte mi corazón, yo creo en ti, pero el que tiene que creer en ti es tú. Y échale todas las ganas que mis bendiciones van contigo. Te amo y creo que vas a mejorar muy lejos, pero acuérdate, humildad, antes que nada, Dios te bendiga. Qué bonito. Señora, se ganó mi corazón la señora. Y yo también. Vamos. Qué bonito, mi amor. Increíble. Gracias. Y llevamos los cuatro pases. Adelante, adelante. Vamos a cuatro pases. Mala elección de pantalón blanco. Sí, sí. Sí, para estar todo el día aquí. El marcador. ¿Qué pasó? Espérate, 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 permítame. ¿Qué pasó, Cheto? Siempre, ahora, a mí siempre me hubiera gustado que mi mamá me hubiera dejado una nota, compadre, pero nunca aprendió a escribir ella. No, pues. Mañana, el programa sube la temperatura. ¡Vimos el querer! Será mi estrella. Pepe Garza se inspira. Siento que me transmites una profunda hueva. Ana Bárbara se anima a todo. Y Luis Coronel aún más. Ana Bárbara está aquí conmigo y con Don Cheto. Pepe Garza la acompaña y yo soy un violeta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!